¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Ay, y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un bebito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mide la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mata esa tunga, tiene ese party. Tú y a tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mide la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady, intelligent. Yes, she just callin' Harry. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a scoop me at the ram dance man. Muevese boom boom girl. You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want you a gold box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hitbox. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo no say that I'm a stormy, I go blame. I like you boom boom girl. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane. I love you boom boom girl.